Pasa constantemente el revés, ¿vale? Y el enredo, ¿vale? Abregaste. ¡Mortales! ¿Vale? La pelota, no puede ser. Si sale, empezamos. Y... Muy bien, ya tuve seguro que hay de barrio en la bola con las detritas, ¿vale? ¡Venga! ¡Modelo, rey, 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 rey! ¡Modelo, rey, rey, rey! ¡Modelo, rey! ¡Modelo, rey, rey! ¡Modelo, rey, rey! ¡Modelo! ¡Sí! ¡Suscríbete! Y tú usas, devuelve al que sea ¿Estás preparado? Bien, bien, bien Ya sabéis que la violeta no puede salir en medio Aseguró Sí, pero Listo, ya ¡Eso! ¡Para mí! Hay que llegar hasta el final, ¿vale? ¡Venga, la pierna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Ago con la vuelta! ¡Uf! ¡Profesor! ¡Profesor! Hay cuatro ¡No hay cuatro! ¡No pinta de pase! ¡Eso! 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 ¡Es! ¡Eso! 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 ¡ Corinthians! ¡Aunce! ¡Eso! ¡Ok! ¡Rob Tutaj! Igual cambiamos a las personas del centro y llevamos dos pelotas Igual que fútbol, ¿vale? ¡Reposatados! ¡Spitados! ¡Ontrudados! ¡Eso! ¡Personal! ¡AH! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gocional! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!